Bárbara, a punto de descubrir la verdad. Si hay algo seguro en esto, es que justamente detrás del American Star hay un secreto. Alguien quiere ocultarse. Y nosotros vamos a averiguar quién es. Javi, en un lío inesperado. Javi, esta vez sí me tienes que ayudar a encontrarla. Y Bárbara y Andrés, una ilusión que se rompe. ¿De verdad no sabes de qué me hablas? No te entiendo. Es tu novio, Bárbara, por favor. Ya Manuel me lo contó todo. Con decírmelo antes hubiera sido todo más sencillo, ¿no crees? Bueno, tengo que irme. De todas maneras, quiero que sepas que fue una hermosa aventura. Por lo menos para mí. Chao. Andrés. Déjate querer. La última gran producción argentina que junta por primera vez a Caterin Fulop y Carlos Mata. Déjate querer. De lunes a viernes a las 7 de la noche por Ecuavisa. Adiós. Gracias.